Hoy está con nosotros nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, vamos a hablar enseguida de esa previsión para este fin de semana, pero vamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana, porque el fin de semana pasado tuvimos un frío y hemos visto hasta la nieve en algunos sitios de La Rioja. Bueno, en el San Lorenzo hemos devuelto a la primavera invernal, temperaturas más propias del mes de marzo que de este mes. Fíjate que he traído esta gráfica de Logroño, donde podemos observar que la temperatura máxima del miércoles casi rondaba los 30 grados y, sin embargo, el viernes nos quedamos en 12 grados. Fíjate qué diferencia de temperatura máxima. No, es que la temperatura es una temperatura importante. Se notó, ¿eh? Se notó mucho con la entrada de ese aire frío en capas altas. Llovió mucho en la madrugada del viernes al sábado. Lo que pasa es que estamos dormidos y no nos dimos tanta cuenta, pero cayeron entre 20 y 30 litros, además bien distribuidos por toda la región. Y con ese frío lo que volvió es la nieve, como vamos a ver ahora en los vídeos que nos suele enviar Lorenzo, que ya sabéis... Lo tenemos de corresponsal ahí. Sí, lo tenemos y en cuanto cae un copos de nieve, pues nos manda imágenes. La verdad es que estuvo nevando no solamente con la llegada de ese aire frío durante el viernes, sino que sábado y domingo siguió nevando, así que pudimos ver cuando despejaba en ese poquito tiempo imágenes como esta de San Lorenzo, más propia casi del mes de marzo que del mes de mayo. Pero bueno, ya sabes que, como dice la cultura popular y el dicho, ¿no? Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, porque puede hacer frío todavía hasta el 10 de junio. Y también cuando en marzo mallea, en mayo marcea. Y después ya te he traído imágenes tan bonitas como estas de Juan Carlos, donde se ven los cielos nublados, esos trigales y esas amapolas, que son las flores que están ahora en el campo y que dan esos colores tan bonitos. Esta otra imagen de Vicente, también con la Sierra de Cantabria al fondo, ese contraste entre el rojo de la flor y los estratocúmulos, son nubes bajas, que son las que nos dejan estos vientos del noroeste, que son los que aportan humedad. También podemos ver amapolas desde Sotés, en esta imagen de Laura. Ya te digo que la verdad es que es un color tan bonito, que está precioso el campo. Y esta otra imagen de María Ángeles, también desde Aro, esos campos de amapolas, pues que pronto ya pasarán a otro tipo de flor. A ser un recuerdo, ¿no? Por eso está bien fotografiarlas y, como siempre, le damos las gracias a todos los colaboradores del blog de nuestro compañero Emetioso Juela, que gracias a ellos podemos ver imágenes tan bonitas como esta. ¿Qué va a hacer este fin de semana, José? Otra vez muy pendientes todos del tiempo, bodas, bautizos, comuniones y elecciones. Y elecciones. ¿Votaremos con paraguas o sin paraguas? Pues ahí, ahí, porque este fin de semana va a ser un calco del fin de semana pasado, pero con valores menos extremos. Estamos a la espera de la llegada de una vaguada de aire frío, no tan profunda como la del fin de semana pasado, por eso se le llama onda corta, y lo que va a hacer es volver a inestabilizar la atmósfera. A lo largo del fin de semana, en superficie, vamos a tener la misma configuración con el anticiclón de las Azores, alejado en el Atlántico, y bajas presiones en el Mediterráneo y en Europa, canalizando vientos fríos del noroeste, que lo que van a hacer, y vamos a notar, es que de nuevo las temperaturas, sobre todo mañana, desciendan entre esos 6 y 8 grados. Y el tiempo que vamos a tener va a ser un tiempo revuelto, con esa típica situación, insisto, del noroeste, donde hay más acumulación de nubosidad en las zonas del oeste de la región y zonas de montaña, que es donde más probabilidad de precipitación, e incluso de nieve otra vez, en cotas altas, y cuanto más hacia el este, la nubosidad disminuye, con el cierzo, otra vez como protagonista, y con temperaturas que no van a ser tan frías, como el fin de semana ha pasado, pero van a ser frescas respecto a la época del año. Estamos en temperaturas máximas en el valle, de en torno a los 20-22 grados, más bajas en montaña, así que de nuevo, tiempo fresco, el paraguas a mano, probablemente no lo utilizaremos mucho, pero bueno, sobre todo en el valle, en zonas de montaña es probable que llueva más. ¿Hay alguna razón meteorológica por la que las borrascas siempre vienen el fin de semana? Pues sería un estudio. Es un estudio que hay que hacerlo. El caso es que, bueno, abríguense, estamos todavía en primavera, ya los cambios de tiempo son normales, de todas maneras saben que en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, pueden encontrar todos los días esa predicción meteorológica y esas curiosidades que nos deja el cielo en nuestra región. José, gracias y buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Y nosotros hacemos una pausa para la publicidad y regresamos ya con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Loroño, Conrado Escobar. Hasta ahora. Programa patrocinado por Grupo Osga.